Cariñito Cariñito, ¿dónde te hayas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas nomás Por ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedra viajabas al rumbo del aguacana Te vieron cuando pasabas por San Mora Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está ¿Por qué me la están negando? Díganle que ando en Zaguayú y voy Para Ciudad Hidalgo Las hermanas Jace Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella Mora Nueva Italia Mora Nueva Italia A buscarte Tacámbaro y Pedernales Mora Nueva Italia Mora Nueva Italia Mora Nueva Italia Y pueblos que voy pasando Y pueblos que voy pasando Y voy Pa' Ciudad Hidalgo Mora Nueva Italia Mora Nueva Italia ¿Para qué me echaste al mundo Dios eterno? Mora Nueva Italia 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 Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la pluma cuando la rebate el viento Le pido al cielo, a mi creador por un momento Que me quite, que me borre esta pasión Música ¿Quién tendrá la dicha de besarte? ¿Quién será el amor de tus amores? Música ¿Quién podrá mirarse en esos ojos que al mirar destrozan corazones? Quiero adiós, me des una esperanza Quiero adiós, que algún día me hagas caso Te daré mi vida y mi alma entera Y estarás feliz entre mis brazos Florecita perfumada Música Reina de todas las flores Yo quisiera ser el dueño y el amor El dueño y el amor de tus amores Música Desde hoy he pedido a mis ojos El mirarte de nuevo en la cara Tienes algo que acaba conmigo En mi mente, en mi mente Tienes algo que renunciar a quererte Aunque es que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino sería un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia de esa forma tan absurda Te verás diario como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe Te veré en ti felicidad Te llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos enteros Y lloraré Hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Pues que me vas a dejar Para ver si así te ruego Si dices que ya te vas Mejor ya no andes diciendo También la lluvia se va Y al rato ya está lloviendo Jamás me gusta perder Ni en el amor Ni en el juego Si te gusta la libertad Para hacer lo que yo quiero De coca le voy a hablar Pues con él las nunca pierdo Si crees que te dé robar Te equivocas de hermosura Soy como el águila real Siempre habito en las alturas Aunque me espine el nopal Me gusta cortar las dunas Y al rato ya está lloviendo 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 Gracias.